Para restar o sumar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre está diagonal primero, sería 2 por 2, 4, baja el menos, ahora 3 por 3, 9. Abajo los que están debajo, 3 por 2, 6. Arriba 4 acá invisible tiene un más, ahora siempre que sean signos diferentes como arriba se restan. La resta del 9 y 4 es 5 y se coloca signo del mayor, o sea del 9, que es un signo siempre para este lado. Esta es la respuesta porque 5 y 6 no se simplifican.